Antes que todo, quiero agradecer las excelentes preguntas que nos hicieron llegar, porque son todas realmente buenísimas. Y aparte porque el tema del cual vamos a conversar hoy es alucinante. Vida en el universo. Una de las preguntas fundamentales que hemos intentado respondernos desde hace mucho tiempo es si efectivamente estamos solos en el universo. Ahora, antes de decir nada, mi respuesta, yo creo que no. Ahora, ¿qué tipo de vida? Esa es otra muy buena pregunta. Quiero responder algunas de las que ustedes nos enviaron, ¿ya? Y quiero partir precisamente por la primera, que es la que da inicio a toda esta conversación, que es ¿hay vida en otros planetas? Que nos hace Jer Kun. No puedo responderte esa pregunta a la verdad, a ciencia cierta, porque no lo sabemos. Hasta el momento no hemos encontrado evidencia de vida fuera de la que existe dentro de nuestro planeta. Sin embargo, existen los indicios, las condiciones que podrían dar origen a la vida en otros lugares, o que podrían albergar vida en otros lugares. Principalmente, no planetas, sino por ejemplo lunas en torno a planetas. La búsqueda de vida en el universo se basa en esta primera etapa de búsqueda en vida similar a la que nosotros conocemos aquí en la Tierra. Porque cuando uno busca, tiene que buscar sabiendo qué quiere encontrar. Por lo tanto, estamos buscando vida que conozcamos, que se parezca a lo que nosotros ya sabemos. Ese tipo de vida requiere un ingrediente fundamental, que es el agua líquida y otros elementos. Pero principalmente agua líquida. Si hay agua líquida, fuentes de energía, en la Tierra se origina la vida. Por lo tanto, nuestras claves de búsqueda de vida fuera de nuestro planeta es, primero, donde haya agua. Y hay evidencias de lugares en el Sistema Solar donde existe agua líquida y con fuentes de energía. Así que, todo nos hace pensar que si buscamos ahí, vamos a encontrar calor. La siguiente, y que también es muy interesante, hace referencia a si se sabe de hongos con origen fuera de nuestro planeta. Esta pregunta nos la hace Filipaurus. Todos los objetos vivos que conocemos, todos los seres vivos que conocemos en nuestro planeta, no tenemos indicios de que vengan de afuera. Hay algunos que tienen algunas características un poco extrañas, pero finalmente todo lo podemos responder de la vida que se ha originado en nuestro planeta. Pero, tu pregunta me hace poder abordar una temática muy interesante que se llama la panspermia. La panspermia dice que la vida podría haberse originado en otro lugar, no en la Tierra, y que hayan llegado estos organismos vivos a la Tierra y que acá se hayan reproducido. Aún no tenemos evidencia clara de cuál fue esa semilla que dio origen a la vida en la Tierra. Existen teorías que podrían estar relacionadas con un origen extraterrestre, pero no tenemos evidencia actual de que tal hongo o tal otro o tal ser u otro son de origen terrestre y otros de origen extraterrestre. Si la vida originalmente se originó fuera de nuestro planeta, no solo está en nuestro origen, también lo es. Esta pregunta también es muy interesante. Mi hijo quiere saber cuántos sistemas planetarios hay en el universo, y nos lo pregunta Lisette Sol en nombre de su hijo. ¡Qué buena pregunta! Porque cuando tú sales a una noche estrellada y miras hacia arriba, hoy en día sabemos, o tenemos los indicios claros, de que cada una de las estrellas que tú puedes observar tiene algún planeta dándole vuelta. Técnicamente, todas las estrellas de nuestra galaxia deberían tener algún sistema planetario asociado a ella. Eso hace que podamos tener tantos sistemas planetarios como estrellas ahí dentro de una galaxia, y en el universo hay miles de millones de galaxias. Por lo tanto, la probabilidad, muy personal, de que exista vida afuera, no es baja. Y ahora, ya para terminar, seleccionamos unas preguntas relacionadas con una temática que está muy en boga, y es la vida en Marte. ¿Qué hay de cierto que en algún momento Marte fue la Tierra del pasado? Nos lo pregunta Nefe Bilata. Esa pregunta nos hace observar algo muy interesante. Y es que sí, efectivamente, cuando se formó el Sistema Solar, y se formaron todos los planetas, no todos ellos tenían las mismas características que tienen hoy en día, en particular la Tierra. La Tierra se tornó habitable una vez que logró enfriarse, una vez que pudo tener una atmósfera, una vez que cumplieron una serie de características. Y esas pasó tiempo para que pudieran ocurrir. Marte, que estaba más lejos del Sol, que era un planeta más pequeño, se enfrió antes, y pudo albergar las condiciones para generar vida mucho antes que las que se eligieron en la Tierra. Por lo tanto, si la vida es un fenómeno que ocurre a medida que se van generando ciertas condiciones, se pudo haber creado primero en Marte antes que en la Tierra. Así que, sí, pudo haberse originado allá. Seguido con esa pregunta, nos la hace Maraybelén.gr, que es, ¿cuándo viviremos en Marte? No sé cuándo va a ser, pero Marte es nuestro próximo destino. Cumple con las condiciones para poder ser transformado en un lugar donde pudiera habitar el ser humano. No porque queramos necesariamente colonizarlo, sino porque es el siguiente punto dentro del Sistema Solar en el cual podríamos tener ciertas condiciones que pudieran permitir el que generemos una colonia. Ya sea una colonia de investigación o una colonia más permanente, que eso tiendo a pensar que va a ocurrir sí o sí en el futuro. La razón es porque Marte, dada la distancia a la cual está ubicada del Sol y dada la presencia de agua, es un lugar en el cual podemos generar las condiciones que permitan que la vida pueda existir ahí. Al menos vida como nosotros, o sea, yendo nosotros a este lugar, colonizarlo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Nos queda aún un trecho. Hasta el momento, de hecho, no hemos pisado otro lugar del Sistema Solar más que la Luna. Por lo tanto, el primer paso en la búsqueda o la creación de una colonia en Marte es precisamente llegar allá. Y eso tiendo a pensar que va a ocurrir en los próximos años. Así que es muy probable que estemos vivos para ver al primer ser humano en la superficie de Marte. Y de ahí, todo lo que vaya a ocurrir. Los dejo con algunas de las respuestas a las preguntas que ustedes nos hicieron. Y las agradezco porque fueron realmente muy desafiantes y muy interesantes. Y nos seguimos viendo en las redes sociales con más preguntas y con más cosas acá en Mido en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!